Vamos a complacerle con algo, algo nuevecito para ustedes, vamos a entregarle más de los temas inolvidables a Rima de Cumbia para que la baile bonito, haciendo la atenta imitación a todas las damitas y a todos los caballeros que quieran acompañar bailando al centro de la pista, está totalmente abierta la pista para que la baile con nosotros, claro que sí, vamos a ver en la siguiente, con todo cariño para ustedes les enviamos de la nueva producción de los amigos de Atrailerados para que la baile y la conozca bonito ¿Por qué te quiero? ¿Por qué aún lo siento? Ese primer beso que me diste justo cuando era el momento Y a pesar del tiempo, hoy hoy te confieso Sigue siendo absurda, me pregunta necia, no es por qué te quiero ¿Por qué te quiero? Con mi cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, eso no sé qué Es estar contigo, es buscar tu abrigo, eso no es por qué te quiero Es tu abrigo, es tu abrigo, eso no es por qué te quiero Y a pesar del tiempo, hoy hoy te confieso Sigue siendo absurda, me pregunta necia, no es por qué te quiero ¿Por qué te quiero? Con mi cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, eso no es por qué Porque si quiero Porque si quiero Tu amor es mi corazón Inventas tu sueño, donde soy tu dueño, tu luna y tu sol Inventas tu sueño, donde soy tu dueño, tu luna y tu sol Gracias mis amigos, ahí les enviamos Ahí les enviamos la nueva producción de sus amigos de la trilera